¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. A la hora que usted nos esté viendo, soy Jonathan Estrada, presidente de Dico Contra Junto, de Tumal TV, Cantún Channel y Dico Contra Junto Noticias. Esta es otra mesa política. Siete colores quinta narro, en Bacalar, desde Bacalar, Quintana Roo, nada más y nada más, una de las bellezas más, más bellas, valga la redundancia del mundo. Estoy con mi compañero amigo Alejandro Castillo, ¿cómo estás? Jamie y Jonathan, muy buenos días a todos nuestros amigos. Pues aquí qué bueno, hoy tenemos nuevo invitado. Bueno, siempre vamos a tener nuevo invitado. Desde la mejor tierra del mundo, donde ahora hasta el Cochuloco quieren invitar a Laguna de Bacalar. Oye, ayer estuvo el Cochuloco, el 29 de junio, porque este es un programa grabado, estamos grabando porque Bacalar, pues aunque es un bello lugar, carece de una gran eficiencia en internet. Entonces, algunos programas nos hacemos en vivo y otros nos hacemos grabando. Esto lo hacemos particularmente grabando. Y tenemos a un invitado, preséntalo por favor, tú que lo conoces de casi de toda la vida. Un gran invitado esta mañana, colega, maestro, nuestro buen amigo Laureano Coronado. Bienvenido, Laureano, a la locura, a este es tu programa aquí con Jonathan y un servidor. Y bueno, pues vamos a hablar de todo un poquito, de todo un personajazo que se está convirtiendo ya Laureano, ya se convirtió en un personaje. Él fue el líder de su sección aquí. El líder de una delegación. Oye, si me permiten primero, pues agradecer el espacio. He estado siguiendo este tipo de trabajo, de labor y cuando Jonathan y Alejandro me hicieron la invitación, de veras, lo repito, agradecido, un escenario que nos permite de alguna manera poder hacer comentarios adicionales a lo que en el día de hoy estamos realizando. Así que gracias. ¿Viste a acordarme de la canción? Agradecido con el de arriba. Oye, pero la playera y el color tiene algún mensaje. Siempre. Claro, pues es que tiene tu corazón, sí, con linda. Desde el día en que se me permitió, porque hay que decirlo como se me permite poder vivir, en los trabajos colaborar, pues ¿por qué no? Hay que portar con orgullo. Oye, ¿es cierto que Rivelino Validio fue el que te invitó a armar o a participar en Moreno? Mira, desde hace muchísimo tiempo. Ella es Rosario, es la propietaria de Dabruno, porque se me olvidó decir, estamos en Dabruno. Oye, qué bueno que me recordaste. Con tu presencia me acordé. No, el café sin azúcar, ¿sabes? Y gracias a Rosario, de veras también, gracias a Rosario. Sí, mira, desde hace ya un buen tiempo, cuando la izquierda empieza a presentarse en la búsqueda del ayuntamiento, la izquierda siempre ha estado. ¿Es 2018 o mucho antes? Antes. Con Alejandro Castillo, cuando todos ellos militaban en el perro de la simpatía, la supremunía, pero no había la inclusión en ese ámbito, porque había que ser institucional. Yo colaboraba con Mera Fianza, en ese entonces era parte de una dirigencia. Pero cuando empieza el movimiento de Andrés Daniel López Obrador, que empezó a ganar sus simpatías, pues también se ganó la de nosotros. Y fue cuando empezamos a acercarme. Nunca me atreví a incluirme en los trabajos directamente, porque en ese entonces tenía muchas responsabilidades, tanto en la familia como en cuestiones empresariales. Pero sí colaboraba. Me decía, él, hablamos de él, ¿no? Me decía que, porque no me acercaba, le decía que no era necesario, pero que contaban conmigo para cualquier tipo de situación, de colaboración. Y sí lo hice. Lo hice con él en su intervención. Después no se pudo lograr ganar en esa elección. Lo hice en la siguiente elección con su unidad. Me indicaban igual para incluirme y les decía que no era necesario. Pero mi participación activa, sin desprimida, ni yo, es por el PP, ¿no? Pero en la coalición. En la coalición. En la coalición. En la coalición. Y ya. ¿Tú la lideraste a Rivelino cuando fue la liderazgo a la presidencia? Sí, cómo no, sí. Porque te vuelvo a repetir, ¿no? Ya éramos simpatizantes del movimiento de antes Manuel López Obrador. Y en aquel entonces, en la cascada que venía, Rivelino era el candidato de esa coalición. Claro. Y sí. Sí, se le dio el apoyo. Directamente, directamente. ¿Cómo fue que decidiste participar más directamente? Porque dices que le diría que me invitaba muchas veces. Pero tú decías, no, no, yo desde mi tintera hago lo mío. Pero de pronto, un día, te animaste. Me imagino que alguna circunstancia especial te sucedió. Y decidiste empezar a alucinar a un grupo de gente para armar una estructura. Definitivamente. Adelante. Complementando la pregunta. ¿Qué te motivó? Sí. ¿Qué te hizo decir? Aquí está Laureano Coronado. Yo me adviento. Ya traigo esta trayectoria. He apoyado a Morena, a los compañeros que han militado en esta alianza, pues. Pero veo esto y esto me motiva mejor. Sí, mira. Nada que es fuera de otro mundo. Claro. Uno está cumpliendo con las normativas en su ámbito personal. Soy empresario. Claro. Soy equitatario. Soy maestro. Soy ciudadano. Y, pues, empiezas a notar algunos detallitos. Pero más cuando te reúnes con amigos como hoy. Que en la mesa de diálogo salen temas de toda índole. Y en ellas empiezas a achetar que se necesita colaborar. Claro. A veces uno se vuelve egoísta. Y yo me volví egoísta un tiempo cuando, pues, te desafinas en el ámbito político, social. Porque si me remonto a cuando era joven, él no me va a dejar mentir. Colaborábamos activamente en deportes. ¿Cultura? Que es otra forma de hacer política. No, hombre, mira. Los domingos, no se me olvidan, domingos culturales. ¿Recuerdas? Es que ya para ser, lograr ser delegado de la sección. Pero yo no fui secretario de la sección. No, delegado. Delegado. Sí, delegado. Sí, entonces, mi participación siempre la tuve desde joven. Y si me remonto todavía más atrás, cuando existían las juntas de vecinos, era un pueblo bacalar. Mi padre era activo y yo lo ayudaba. Entonces, todo ese tipo de situación te hace conocer, conocer el ámbito de qué conlleva vivir bien en una comunidad. Y cuando te empiezas a dar cuenta de detalles en los que se puede colaborar, y en los diálogos surgen más temas y más temas, empiezas a decir, bueno, ¿cómo me podemos hacer? Y además tienes la experiencia en la operación política, porque los maestros los que hacían de mapaches, de embalsar ucuras. Y ahí, y ahí, ese iba a ser mi siguiente. Oye, ese iba a ser mi siguiente. No, 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 no hagas flagrimar. Dije, entre gitanos no nos de eso a las manos, sino nos conocemos bien. ¿Pero qué es eso de mapaches? Ah, tú lo explicas, no tú, pero no, porque vas a hacer una conferencia inútil de casa. Oye, bueno, pero, pero entonces, de ahí sale de que sí es necesario colaborar en lo posible, pero queríamos hacerlo de una diferente manera. Y bien dijiste tú, vamos a hacer un equipo nuevo. Lo que se llama estructura formal. Primero un equipo de amigos. Y empezamos a ir indicando, ¿no? Y logramos ese pequeño número. Y hasta se empezaron a extrañar propios, porque decían, mira, gente que no le entraba a la política. Claro. Y efectivamente, gente que no se metía de manera directa, que le importaba a su pueblo. Sí, porque siempre participaron, pero detrás de él. Y de pronto te vuelves protagonista de la historia. Y con Chan Lau, que vieron también algo que pudiera iniciarse como diferente, dijeron por qué no. Y así fue cuando empezaron a ayudarnos. Yo creo que eso es lo que hace la diferencia, Jonathan Lau. La decisión. La decisión. Yo escucho a muchos jóvenes, mucha gente que en ocasiones se queja, es que nunca nos dan la oportunidad. Una cosa es que se te dé la oportunidad y te lleven de la mano. Y otra cosa es que tú te la ganes si tú quieras. Tú tienes que querer para poder llegar. Es el tiempo de los jóvenes. Es el tiempo de la mujer. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Esos tiempos se ya han estado. El gran problema es la toma de decisión. Y la decisión nace en los personales. Y hoy Chan Lau le viene a meter presión al asunto, le viene a meter emoción al asunto de Bacalar. Chido. Porque ha decidido, chido, meterse con todo. Y hacer el equipo como él dice. Y esto le viene a dar otro sabor al caldo de Bacalar. Obviamente, según hasta Don Niñoce, has cobrado tanta fuerza de tu estructura sumada, sumada, con toda la estructura de Morena. Es una de las más fuertes. Mira, antes de llegar a ese punto, ¿no? Me gustó la intervención ahorita de Alejandro, ¿no? Cuando menciona. Hay que nacer y los demás se emocionan y le vamos entrando. Y llega a ese punto donde dices, ah, caray, entonces sí hay detallitos que se puede mejorar. Sí, hay la oportunidad porque hay que buscar la oportunidad. Y entonces empiezo a aprovechar mis diferentes escenarios. Magisterio. Me reúno con varios compañeros. Uno de ellos fue él. Yo platicé con él. En diciembre. No se me olvida. Mira, Alejandro. Esto traigo. Esto está muchísimo tanto. Y así como con él. Y con otros personajes que consideré. A todos, no a unos, a todos, como importantes. Eso ayuda. Porque hoy todos se sienten parte importante. Me gustó que en diciembre, cuando empezamos la palabra que dice Alejandro a presentarnos y se emociona esto y mete presión. Ah, caray, despiertan hasta los que estaban en un letargo sueño, sin hacer nada, claro. Tenían el cargo, tienen, perdón, tienen el cargo, tienen la función, pero estaban cómodos en tu casa. Cuando quiero que empecé a visitar comunidades, se levantan, ¿eh? A todos. A todos. Todos. Porque la administración pública no recae en una persona, claro. Somos un todo. Oye, ¿cómo te llevas con la gobernadora? Solo he tenido oportunidad de saludarla un par de ocasiones, sin embargo, mi respeto para ella. En esas dos ocasiones que me excedió los minutos importantes y pertinentes, le comenté el detalle que traemos en mente y que ya estamos haciendo. Y, pues, no, no le pedí más que nos permitiera que no hubiera obstáculos. Porque cuando traes algo sano, con una intención buena, te desanima ver que hay obstáculos. Uno los puede sortear. Porque puedes traer habilidades y estrategias para brincar y brincar y brincar todo. Pero, dices, no se va lo que quise presentar. Y en ello me dijo que, pues, ella es de las personas que no ofrecen esa manera. Y lo he visto. Y lo he visto. Así que, un beso. A nuestra gobernadora, de veras. Un beso. Abrazos también. Abrazos también. Y no balazos. Y no balazos. Y no balazos. Y no balazos. Y mi reconocimiento. Desde sus primeros 100 días cuando se hizo el análisis. Para mí. Es bien gris. Para mí la gobernadora. Chanlau. 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 Para mí, la número uno en el top en esos 100 días. Sí, es la que más salió en la mañana. ¿Por qué no le mandas un besito a Ablo? También. También. Porque es mi gran amigo. Porque es mi gran amigo. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo es tu relación con Alfredo Contreras Méndez? Mi gran amigo. Mi gran amigo. Mi respeto. En su primera función la hizo muy chida. Y en esta también. Pero las complicaciones que vamos viviendo. Recuerda. ¿Tú crees que es un buen presidente municipal? Sí. Es la primera persona que lo escucha. Es un buen presidente municipal. No tiene nada que ver lo sentimental. O sea, que sea tu amigo. Que digas, no, no puedo hablar mal de mi amigo. No. Es un buen presidente municipal. Hay un cabildo. Pero ahí viene el pelo. La demanda ha crecido. No, pero independientemente de eso. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas con que le quitaran los derechos a Vanessa Pinto? En ese tipo de detalles que no puedo opinar a fondo. Permíteme, permíteme. Estamos hablando de una representación popular. Sí, por eso te digo. En una situación de esa naturaleza donde no estoy indiscuido. ¿Qué tanto puedo opinar al respecto? Cualquier ciudadano común puede opinar al respecto. Mal, mal si estás abusando de tu función. Por ello, por ello si vino la réplica de la síndico y obtuvo respuesta a esa réplica, también tiene sus fundamentos. Pero ello no conlleva a poder decir que sea un mal presidente. ¿Te importa que toda entrevista, incluso en mesa política, los espectadores van a percibir bastante bien cómo eres tú y tu personalidad? Este es un foro para que de alguna forma o otra, nuestros invitados puedan abrirse y mostrar su criterio. Y lo estoy haciendo. Los mejores jueces son ellos. Si quieres ser presidente principal, tienes que aprovecharlo. Y lo estoy haciendo. Por eso dije, hay una gran demanda. Y en ello tenemos que involucrarnos todos. La crítica la podemos realizar. ¿Tú crees que los menonitas son parte de la gran responsabilidad por lo que la bahía está contaminada? No, totalmente no. Me parece algo peligroso. Por eso yo lo digo, no. Repito, sus declaraciones, sus acciones, no lo hacen. ¿Qué obra pública trascendental ha hecho en Bajalar? ¿Ha defendido los derechos de los bacaranenses en temas, por ejemplo, como la contaminación a Laguna? ¿Es decir, exigido al Estado para que Articros suelte la laguna y pueda administrar el ayuntamiento con responsabilidad? Si me permites, fui uno de los primeros cuando se creó el ayuntamiento. También un saludo para Francisco Plota, mi gran amigo. Me entrevistamos ya aquí. Mi gran amigo y compañero en el equipo Bajalar. Ahí traemos buenos temas. Y trabajamos de la mano. Desde la creación, recuerdo que fue una de las cosas que yo dije porque yo soy propietario de predios en la laguna. Yo decía, ¿por qué tengo que colaborar de esa manera cuando hay una franja que pertenece a la zona federal y que le compete con agua? Eso lo dije desde la creación. Entonces, esto, fíjate, esto viene desde cuando se inicia. No se acogió. El punto de mi pregunta va en función de que, digo, yo sé que es conmigo y eso se va a dar bastante bien. Pero el que él no haya cumplido su función defendiendo los derechos de los bacaranenses, no haciendo la pública, resguardándose en la obra federal o estatal, el no tener la suficiente capacidad para entender que él es presidente municipal y no es un dictador de un municipio como para poder sacar o quitarle sus funciones a un par de él, porque en el camino son pares. Entonces, ¿no crees que eso disminuye su calificación como alcalde? ¿Por qué crees que esto hay un rollo ahorita? Eso, por eso, no, 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 sí, por eso te dije, es un buen presidente, pero ya hay un todo que rodea el trabajo de una administración que empieza a verse los, uno, fallos, fallos de él y su cabildo, porque la toma de decisiones es del cabildo. Porque mira, el presidente, un ejemplo, Felipe Carrillo, todos votaron, bueno, no todos, una mayoría votó por María Hernández en el 2021. Pero la gran mayoría no sabía que estaba coludida con José Escribel Chacmé, el que estaba de salida, y quien la estaba ayudando para que ella quedara como presidenta municipal. Si la gente hubiera sabido que ella venía de la misma rama o el apoyo de Chacmé, seguramente no hubieran votado por ella. Entonces, algo así puede suceder. Si la gente dice, a ver, no, pues y la oriando o Chacmé Lau, que es de la misma rama. No, 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 no. Te voy a decir algo, y eso es claro. Repito, lo bueno que aquí nos conocemos todos. Claro. Ok, nos conocemos todos. Y en todo ámbito existe quien está y escucha. Mientras yo le hago un reconocimiento, él en sus escenarios, ¿qué opina de Lau? Si no le gusta. De Chan Lau. De Chan Lau no le gusta, ¿eh? Él ve con desagrado lo que estoy haciendo por lo mismo. Porque quiere reelegirse. Porque quiere reelegirse. Entonces, ¿qué puede pensar la ciudadanía? Que hoy Chan Lau está buscando el ayuntamiento de Bacalá. Eso es claro. Y lo estoy demostrando desde diciembre, porque esto lo inició en diciembre. A ver, Chan Lau dice, yo quiero ser presidente municipal. Te estás buscando desde diciembre, como tú lo dijiste. ¿Algo te motivó? Lo preguntábamos. Ya, en un momento, lo comenté. Ya, no te pongas nervioso. No, no, lo que pasa es que ya, ya, ya. La taza bailarina. No, oye, ya el café hizo su efecto. Y aparte la motita. Oye. ¿Qué ha visto Chan Lau en estas administraciones que han pasado del 2011 para acá? Que lo motiva a decir, yo voy a entrar a ser presidente, porque tenemos que hacer esto. Gracias. Gracias. Este es el espacio que te buscaba. Qué bueno que sacaste el desviado. Este es el espacio que te buscaba. No, no. Escucha por qué. Adelante, adelante. Escucha por qué. Escucha por qué. Para empezar, nuestra laguna merece una atención prioritaria. Y Chan Lau va a buscar toda la ayuda posible internacional. Eso. Porque hay organismos que le prestan atención a lo que está dañándose a nivel mundial. Y esto es un daño mundial. Eso es visión de Estado. Entonces, es lo primerito. Luego, nos vamos a la zona rural. No es posible. Y yo sí ya lo vi. Los diferentes tipos de proyectos que han comentado todos los que han pasado. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero la voluntad no la han tenido. Pero hablo de la voluntad general, porque repetimos. Chan Lau puede ser que logre tener la oportunidad de poder administrar, porque vamos a ser administradores, no dictadores, como bien comentas tú, que algunos se vuelven. Entonces, en la administración hay que buscar cómo realizar esos proyectos que la gente misma pide. Ellos ya saben qué les hace falta, pero no les han hecho caso. Entonces, conmigo van a tener a ese tipo de administrador, que sí les va a hacer caso. Una pregunta con Firibilla, no con Firibilla. Tú suelta, Lando. Pero ahí te va. Chan Lau, como presidente municipal, encabezaría la lucha para que bajen las tarifas del equipo. Va a ir con ustedes, ciudadanos, al frente, con la solicitud. Porque le llaman lucha, pero al final de cuentas es una gestión. Voy a ser ese gestor. Y no solo de la Comisión de la Luz, del agua potable donde no ha llegado. Hay que ser gestores de los proyectos como lo que mencioné de La Laguna. Es una cuestión. Oye, pero yo creo que no has visto este régimen del Estado, del Estado. A ver, ¿cómo está? En este régimen, los presidentes municipales no pueden lucir ni destacar más que la gobernadora. No, no, no. No he terminado. No he terminado. No pueden lucir ni destacar más que la gobernadora. En este régimen, tú, si quieres hacer una gestión federal, tiene que pasar con la gobernadora. Y ella lo tiene que hacer. No he terminado. Porque primero me preguntaste, ¿qué haría Chan Lau? Y dije que es, ¿qué haría? Pero siempre, punto número uno. De la mano de la gobernadora. Si a ti te van a decir, no la gobernadora, la jefa de frente de la gobernadora o la secretaria de gobierno, a los que usan para esto, ¿no? Para el trabajo sucio. Dije, ¿sabes qué? Chan Lau, o presidente Chan Lau, ¿no? No, Chan Lau nada más. Porque así voy a querer que me digan. De Chan Lau a la gobernadora, no puedes otorgar convenios. Y si tienes algunos compromisos, que no pasen de 5 mil y 10 mil pesos. Y no puedes lucir con el gobierno. Y no puedes trabajar mucho porque no puedes trabajar. O sea, si el Estado no te dice para hacer obras o lo que sea, porque todos te están invirtiendo a la UTA navales, a los medios sociales, a los viajes de la gobernadora, en fin, tú no puedes hacer obra. Porque no, ¿cómo van a decir que el Estado no hace obras y va a calar? ¿Tú te someterías a ese? Repito, repito. Antes que nada, si en vez se realiza ese tipo de audiencia. ¿Te someterías a ese? Permito, permito, permito. Para el diálogo. Puede venir alguien que no es muy gobernadora. Yo le pediría que me permita. ¿Por qué? Porque a veces. Sí, pero la gobernadora te dijo, lo que te diga Cristina y lo que te diga Brigitte y lo que te diga Cuclava Bardán y lo que te diga eso. Ella te dijo que ellos son sus especiales. Solo, solo te diría, solo te diría un nuevo momento para ver si hubo la sensibilización. Porque recuerda. Sí, la sensibilidad. A veces, a veces, a veces, todos los temas, todos, he sido dirigente. Sí, yo sé. Entonces, todos los temas cuando uno quiere realizar una gestión, a veces llega a manos del titular de donde quieres que llegue. Estamos hablando de la gobernadora. Pero a veces no llega, Jonathan. Y entonces, sí. ¿Tú buscarías la coyuntura para rebatir? Sí, para poder tener el diálogo y la sensibilización. Ok, pero si eso, si tú te das cuenta que todos los alcaldes están en esa misma línea. Mi pregunta es básica y con el afán de poder hacerle notar a la gente con los que están viendo de qué está hecho acá. Laureano está hecho no de rebeldía. Por eso. No de rebeldía. ¿Te someterías a ese régimen? No se llama someter. Laureano no está hecho de rebeldía. Laureano está hecho de institucionalidad. Muy bien. A ver, con eso, ¿cómo se hubiera respondido? Soy institucional, soy leal, pero también soy, como dije, de buscar la sensibilidad política. Yo hubiera dicho, pero también fui electo por un pueblo aquí. A ver. Al final, al final, al final, es que al final siempre eso es. A ver, Milau. Este, Shandau. Shandau. El gran problema es que cuando de repente hablamos de institucionalidad, lealtad y etcétera, tú lo puedes considerar en la mejor manera. El problema es que el de enfrente, esos términos los toma como sometimiento. ¿Sí me entiendes? Ah, pero espérate. Yo soy institucional. La gente. Ah, eres institucional. Hay algo. Hay algo. Entonces, a lo que yo voy es a eso. Hay algo que también he determinado. Cuando hablábamos de la cuestión de la energía eléctrica, porque es un tema sensible. Hoy. No de hoy, sino de ya tiene muchos años. Pero hoy le prestan atención cuando esto viene desde hace muchísimo tiempo. Desgraciadamente, desgraciadamente eso te iba a decir. ¿Cómo es posible que cuando se acercan los tiempos electorales, ahora sí, aparecen y Milau no aparece en ese sentido? Porque Milau aparece en el sentido de colaborar en todo lo posible. Claro. Para la cuestión del ayuntamiento. Sí. Pero hoy te das cuenta cómo los temas específicos. Ya salió El Salvador. Ya salió el Mesías. Qué bueno. Qué bueno. Y yo les deseo la mejor de las cuestiones en resultados. Como cuando Villatoro cerró la carretera. Ajá. ¿Qué dije? Y hice mi comentario sano. ¿A qué arriesgas a la gente? ¿Para qué los desgastas? Haz la gestión. Con la gestión y la sensibilización. Oye, pero ve esto. Pero no te van a hacer caso. Pues si de todas maneras con todo lo que se hizo no les hicieron caso. Entonces, son detalles que Canlau ha observado y ya buscó las estrategias. Uno, sensibilización. No seré rebelde. No. No hay por qué serlo. No, claro. Hay que ser diplomático. Hay que ser. Hay que ser. A ver. Traigo la diplomacia desde hace mucho tiempo. Está bien. Me gustó su respuesta. Sí. Ah, pero. Perdón. Espérame. 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 Pero cuando algo no se logre, los ciudadanos van a ser los primeros que en un foro daré la explicación. Como decimos. Hasta con piedritas. Que lo entienda. Eso no lo hace. Que lo entienda el último rincón del por qué no se logran a veces las cosas. Claro. Porque si lo dejas inconcluso es cuando vienen interpretaciones diversas. Claro. Que de por sí las va a ver. Porque. No, claro. Como todos, ¿no? Pero mira, yo te voy a decir una cosa. El problema de los gobiernos es su pésima comunicación social. Ah, claro. Y cuando sucede algo malo, que eso es normal, todo gobierno que no falla. Gracias. El lugar. Sí, delicioso. En lugar de buscar métodos efectivos para que la gente no se sienta golpeada, simulada, engañada. En lugar de buscar métodos efectivos, se ponen a hacer lo mismo que han hecho otras veces, que ya en la actualidad no funciona. Claro. Y la gente se da cuenta de que le están siendo la cara. Y entonces el efecto es negativo para el gobierno. Sí, hay un efecto boomerang siempre. Por ello, hay que cuidar eso. Estrategias. Y la comunicación directa la voy a tener con los ciudadanos. ¿Por qué la gente llega a los extremos del cierre de carreteras? Por la falta de comunicación. Claro. El asunto de Villatorro, yo no me imagino a un laureano satanizando la lucha social. No, no. El asunto de Villatorro tenía más de un año que Villatorro venía diciendo, ahí viene el lobo, y ahí viene el lobo. Y la autoridad lo sabía. Y no se atendió y terminó. El asunto de la Comisión Federal no es una cuestión de hoy. Es de hace muchísimas cosas. Ahorita vino a rebosar. Esa idea que se tomó la carretera a la una de la mañana. Es por la serie de apagones que se estaban sustituyendo. Curiosamente, a raíz de eso, hoy los apagones en Bacalarca un cadáver de niños se están dando. Están cambiando los reformadores y las líneas y ese tipo de cosas. Yo le pregunto. Alejandro, Alejandro, te voy a interrumpir tantito. Hoy, hoy, no vas a ver los apagones. Los vas a ver ahorita que venga la temporada. Porque esa no es la solución. La solución básica siempre ha sido. Un nuevo negocio como hotel, debes de exigir el cumplimiento del hotel. ¿Cuántos cuartos? De la norma. ¿Cuántos cuartos? Hay desacondicionados. Mira, este transformador me está sirviendo para las casas de esta colonia. ¿Sabes qué? Hay que meter tu propio transformador. ¿Y la norma quién la hace? Hay una ley. Hay una ley. Entonces. Y él está fallando. Todos. Desde la comisión. Sí. Cuando instala. Porque es el primero que hace su cumplimiento. Instala. ¿Qué nos dicen a los ciudadanos comunes y corrientes? Si no tienes puesto tu mufa. Y hasta con características. Porque tú dices. Ahí tengo mi mufa. Ya me han ejercicio. Y oye. Pero veo. Está padre. Ahí tengo mi mufa. Y llegan. Y no está la mufa tal y como lo dice su librito. No te bajan la corriente. Y entonces. ¿Cómo le instalan a todo tipo de negocio? Que va a consumir un requetepuchal de energía. Y sin cumplimiento. Entonces desde ahí. Quien está fallendo. Pero todo esto. Sí, pero la autoridad municipal tiene que supervisar. Todo esto los ciudadanos no lo saben. Y eso es lo que Chan Lau va a empezar a hacer. Y es lo que el presidente debe saber. Empezar a tener una comunicación directa con todos. En todos los temas. Desgraciadamente. Si uno no se involucra en todos los temas. Empieza a ver ese fallito. Ese error. Claro. Esa problemática tan pequeña. Que como espuma crece. Y ya se vuelve una bola. ¿A qué eventos internacionales iría esta en la ONU? Para empezar. Mira. Siempre hay que buscar a la ONU. Estamos hablando de lo de la laguna que voy a buscar. No por eso. El prestarle atención a la ONU. La Organización de Naciones Unidas tiene que escuchar. Permíteme. No solo la ONU. La OMC también. Sí. Permíteme. La Organización Mundial de la Salud. Permíteme. Permíteme. Porque eso es lo que yo. Permíteme. Pero vuelvo a repetir. De la mano con la gobernadora. Porque también. Si el gobierno estatal dice. Laureano. Sí lo vamos a realizar. Pero va a tener esta encomienda. Tal secretaría. Seré respetuoso también. Claro. Como debe ser. Eso me parece bien. Pediré. Por eso dije yo. La sensibilización es muy importante. Yo pediría. El escenario es. Si no te hacen caso del Estado. Yo pediría. Yo pediría. Me permiten acompañarlos. Fíjate. Pedir ese tipo de participación. Para estar. Dentro también. Del rollo. Es un municipio. Dentro también. Del rollo. Para escuchar directamente. Las respuestas. Y si no. Atento a las redes sociales. Donde se vaya. A tener. El tema. Tú lo que estás diciendo. Y dale. Alejandro. Me parece interesantísimo. Porque yo estoy hablando. De la radiografía. De un. Presidente municipal. Que está realmente. Interesado. En la problemática. De la gente. Todas las problemáticas. Todas. Todas. Y no. En la investidura presidencial. Con todos los beneficios. Que otorgan. El poder. Mira. O sea. Esa radiografía. La que estoy viendo. Y que. Y que bueno. Hoy. Se le está planteando. Hoy repito. Son escenarios bonitos estos. Laureano. Donde se ha presentado. Changrau. Les ha dicho a todos. Esta función. Esta administración. Será. La más clara. Porque habrá una rendición. De cuentas. Continua. No. No. Y tampoco estoy diciendo. Algo fuera de. No lo estoy haciendo. Esto no es un acto anticipado. De campaña. No lo es. Lo que estás diciendo. Es una mesa de diálogo. Lo que haría. Si tú. Si fueras alcalde. Si me dieran la oportunidad. Si me dieran la oportunidad. Entonces. De alguna manera. Estas situaciones. Rendir cuentas. Ser transparente. Alejandro. Obras. Obras. Donde. Dices. 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 Que se va a invertir. Tanto. Y caes en el juego. De cualquiera. Y todavía no. Se. Somete. El. Tipo de cantidad. Inflado. Sino hasta el tipo de material. Que ya no es el que. Debe de. Estar. Me explico. Todo. Todo. Fallido. Entonces. Hay que ser muy vigilantes. Vigilantes. Uno. De las garantías de las mujeres. Vigilantes. De eso. Primordialmente. Acabamos de tener. Otro. Incidente. Venomino. Que está muy. Pero. En Bacalada. Está sonando ya. Que lástima. Que existamos. Todavía varones. Con ese tipo de actitudes. Que lástima. Pero bueno. No. Estamos hablando de todo. Todos los aquellos. Perdón. Pero es parte. Para divertir. Muy bien. Muy bien. Y créemelo. Y créemelo. Este. Entonces. Jonathan. Entonces. Jonathan. Alejandro. Hay que ser vigilantes de todo. Participativo. Si te desajenas. No sabes del tema. Cuando sepas el tema. Antes de meterte al ruedo. Y yo hago eso. Leo mucho. Eso me caracteriza a Jonathan. Leo mucho. ¿Cuántos habitantes tiene Bacalada? Ahorita. El promedio. ¿Bacalada o todo el ayuntamiento? El ayuntamiento. El ayuntamiento. Los municipios. El ayuntamiento es el gobierno. Pero el municipio. No es la población. Bueno. Toda la población. Hasta el último centro que tiene. Tenía como 15, 18 o algo así. En términos de la ciudad. Algo así. Habitantes. Sí. Entonces. Sin contar las comunidades. Va a llegar como a 21 o 22 mil habitantes. Pero. Yo tenía que llegar como 21 o 22 mil. Sí. 21 o 22 mil. Sin embargo. Todo es un municipio. Para mí. En estos recorridos que salió. En una hora y media. Ya estoy en el cielo alemán. Claro. En una hora y cuarto. Ya estoy en Guadaliqui. Victoria. Te estoy hablando de los. Más lejos. Entonces. Si hubiera una problemática. En X. Tejido. En ese momento. Me voy. Porque tengo que conocer la problemática. Si tengo el tiempo también disponible. Claro. Porque no es lo mismo que venga. El que te trae el mensaje. A que vayas y lo cuesta. Es que además. Teniendo un buen. Coordinador de delegaciones. O de comunidades. Con todo y ese coordinador. Con sensibilidad. Que no sea. Que no sea un costo de poder. Que le das a los. A los pesanos. O que le das a los. A los. Laurianos. Sino que sea una persona. Que realmente. A la sensibilidad de conocimiento. Que andaba. Y su gobierno. Y su gabinete. De alguna forma. Si me dieran la oportunidad. Y la oportunidad. De su siguiente. Que ya fuera. En el local. Te va a ganar. Todo tiene. Anachi. Todo tiene su análisis. Para poder. Si no te manda. Ardados. De hecho. Malal. Mira. Todo tiene su. Su análisis. Para poder otorgar. Todos los. Si la gobernadora. Le dijera. Laureano. Te voy a mandar. El tesorero. Te voy a mandar. Es tu secretario. Posiblemente. Me lo mande. Para iniciar. En la administración. Para una orientación. Repito. Luego haría yo. Una sensibilización. Política. Por el respeto. Hacia nuestros. Ciudadanos. Porque. Alejandro. También uno. Cuando entra. En una administración. Quisieras tú hacer todo. Si tienes el dominio. De todos los temas. Pero no es posible. Y por ello. Cada persona. Tiene que ocupar. Un espacio. Y repito. En un análisis. Profundo. No. Porque es. Mi compadre. Lo voy a. Y fíjate. Lo digo aquí abiertamente. Compadres míos. Que me han. Otorgado. Tu apoyo. Amigos míos. Que me han otorgado. Tu apoyo. Todos. Sin pedirme. Ni un espacio. Hoy traigo. Apoyo. De varios. Que se los agradezco. De corazón. Y Jonathan. Deja que llegue. Y vas a ver. Pero es que. Ve la diferencia. Claro. Yo sé. De todos aquellos. Que están caminando. Como ya traen ya. Su tesorero. Su secretaria general. Su tíndico. Ya traen su cabildo formado. Laureano Coronado. Cambiaría esta actitud. Se le subiría el ego. De llegar a presidente municipal. Cuando fui. Desde pequeño. Una persona. Que empezó a ganarse. Las cosas. Por sí mismo. Orientado. Por su padre. Y por su abuelo. Mi abuelo. En paz descanse. Mi papá. Lo quiero muchísimo. Ahí lo tengo. En casa. Con cuidados. Y no lo saludé. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? El viejo. El viejo. Ha crecido. Y hay que decirlo. Porque. Repito. Nos conocemos. Claro. Entonces. Ha crecido. Económicamente. Y. Tú lo sabes. Todavía existe. Ese laureano. De pequeño. Que va por las calles. Oye. No. Pero. De Chan Lau. Sigue siendo aquel que. Mi respeto. Para tu viejo. Don Willy. Todo. Siempre gente muy humilde. Muy sencilla. En la calle. Lo ves caminando. Lo ves en todos lados. Bueno. Pues. Por eso mi pregunta. Pero. No vaya a ser que el hijo. Le vaya a salir así. Medio. Por eso dije yo. Por eso dije yo. Me conoces. Entonces. Ve cómo. Después de muchísimos años. Sigo siendo aquel. Que va por las calles. Saludando a todo el mundo. Ya estamos. Ya en distraje. Y no. Oye. Y no por la campaña. Diferente de otros. Que hoy. Si se la pasan. Haciendo esto. Yo quisiera que tenemos. Con dos. Ajá. Una. ¿Cómo te accidenta? Ah. Gracias. También es necesario. Porque. Ustedes no lo saben. Porque él está sentado. Pero él tiene. Para caminar. Tiene que andar con bastones. Sí. El día que me estaban entregando. Mi casa. Casa de ustedes. Y de todos. Y de todos. Estaba yo. Supervisando. En la parte del techo. El trabajo. Y. A la hora de querer bajarme. Y me voy hacia adelante. Golpeo con la parte de cornisa. Y me voy al vacío. De espalda. Cuando caigo de espalda. Me recibe. El filo del piso. En la lumbar uno. Y me la explota. Y mi espalda queda dividida. Pero en ese golpe. Donde caigo. Y hace esto. Me lesiona los nervios. De la médula espinal. Yo quedé en estado paraplético. Y el dictamen médico. Eso era. Sin embargo. Gracias a Dios. Porque. Hubo mucha oración. Y yo sé que mucha gente. Que me quiere. También pidió por mí. Y se los agradezco. Enormemente. Después de muchos meses. Empecé a sentir. Y lo primero que averigüe. Era contratación de terapeutas. Mira. Mi casa estaba diario. Con terapeutas. Tuve que vender lotes. Y no me quedé con ello. De. El capital. Para la contratación. Porque yo ya estaba animado. Viendo un dedito. Que se movía. Y de ahí. Hasta la fecha. Ando con mucho dolor. Dolor continuo. Pero vale la pena. Lo que estamos haciendo. De ahí. Me hablaba la segunda. Que por mi parte. Es lo que voy a preguntarte. Cómo una persona. Con ese problema. Que tienes. Para caminar. Va a hacer campaña. Cuando las. Las campañas. Cómo no son caminando. Pues fíjate que. Ya traemos un diseño. Muy bonito. Cómo. Todos. Todos me dicen. Ay. Laureano. Traes allá tu. Tu rollo preparado. Y. Pues si esto. Es un proyecto. Entonces. En las campañas. Yo espero. Que de aquí. A los meses que faltan. Que sigo trabajando. Terapia diaria. Yo espero más avance. Hoy ya con las muletas. Me desplazo. Un poquito más. Pero. Cuando yo me canse. Habrá un. Cómo le podemos llamar. No le he puesto el nombre. Pero va a haber un. Ciclo. Donde yo me pueda. Subir tantito. Para moverme. O una patineta. Si fuera el caso. Pero yo sí creo. Que de aquí. A que si. Llega el periodo. De campañas. Y me toca la oportunidad. Yo estaré. Caminando. Porque igual. A lo mejor. Si no eres candidato. A presidente. A lo mejor. Estás en la planilla. O a lo mejor. Diputado. No lo sabemos. Si. Si esta cuestión. Tiene que. Dar tiros. Estoy también. Presto a ello. Siempre y cuando. Con los diálogos. Veamos que hay una construcción positiva. Porque. Jonathan. Laureano. Changau. Trae el rollo. Repito. De ser muy transparente. Abiertamente. Lo he dicho. Cuando platiqué con Alejandro. Que es. Que estoy buscando el sueldo. Que haya. Ya. A todos nos gusta. A todos nos gusta. Pero. Seré hasta. Desde cuando. Tenga mi sueldo. Lo voy a donar. Ya lo dije. En los pueblos. Y lo voy a cumplir. Cobrando mis quincenas. Lo dono al servicio. Social. Porque va a ser necesario. De por si vivo bien. Por lo que gano. Repito. Soy docente. Aprovecho también. Decirles. Por aquellos que. Se preguntan. Como es que Lau. Camina. Diario. Donde quiere. Si es maestro. Si es maestro. Yo solicité. Baja. Pensión por lesión. Y estoy en ese proceso. Por ello. Ya no tengo que estar yendo a mis escuelas. Ya tengo esa licencia. Y pronto. Me darán de baja. A gusto. Con el porcentaje que me toca. A gusto. Porque seguiré trabajando. Lo que. Hemos construido en familia. Empresas. Negocios. Y pues. Jonathan. Repito. Traemos el rollo de servicio. De atención al ciudadano. Ya para terminar. Ya para terminar. Laureano. La verdad. Sí que tengo necesidad. Gracias. Lo digo. Con este término. Vienes a darle un centro diferente. A lo que tenemos en Macalá. Le vienes a poner. Un sabor. Precidural. 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 Creo que a lo mejor. Y también. La vez sufrido este accidente. Sí. La vez que terminó. Porque se dificulta mucho más. Sí. Y darte cuenta. De que más allá. Hay otro tipo de cuestiones. De las que podemos. De las que podemos servir. Y la verdad viejo. Yo creo que hay Laureano. Para rato. Más allá. Como decía. Y una cantidad. Y a lo mejor. No sabemos la situación. De cómo se vayan a presentar. A lo mejor. Y no te toca. Por experiencia. Te lo diría. No te apasiones. El mundo no se acaba. Esto hay mucho por delante. Y hay mucho que dar. Yo creo que los ciudadanos. Esperan este tipo de actitudes. De los nuevos políticos. La gente que quiere hacer cosas diferentes. El ciudadano. Lo que menos espera hoy. Es un funcionario. Un presidente municipal. Un presidente de la república. Un diputado. Un senador. Que los decepciona. Porque el ciudadano está cansado de decepcionar. Y tú aquí acabas de dar. Toda una serie de cuestiones. Que tú te propondrías. Y lo primero que tendrías que hacer. Si te tocara la bolita. Es cumplir. Y lo voy a hacer. Y entregarte. Lo voy a hacer. Y hacerte del mejor equipo. De los mejores perfiles. Hombres o mujeres. Los más capacitados. Tú lo dijiste. El compadre y el amigo. Aguas. Aguas. Entonces. Démosle un nuevo sesgo. A la política. Eso es lo que espera. Y el ciudadano. Ciudadanía. Este caso. De tanto. Mira. Y lo van a ver. Porque si algo. De historia. Traigo. Traigo historia. Te lo dije. Traigo historia. El que me investigue. Cómo actúo en el Ejido Bacalar. Se va a llevar. Mis sorpresas. Y el que. Investigue a fondo. Mi. Tránsito. Como dirigente. Sindical. También se va a llevar. Son presas. ¿Por qué? Porque fui. De los que. Cuidó. Y seguiré cuidando. Que más vale. Poder. De las personas. De las personas. De tren. Tranquilamente. Dar las manos. Que recibas. El abrazo. Cariñoso. A que por. El dinero que sea. Que hasta ahorita. No me he puesto a investigarlo. Porque no es. No es lo que quiero. Claro. Ese dinero. Para mí. Me vale la pena. Bien difícil. Y tú también. El accidente. Me sensibilizó. Por eso manejo. Mucho esa palabra. La sensibilización. Hay que cumplir. Hay que ser sensibles. Cuando escuches. La demanda. Y enseguida. Prestarle la atención. De vida. El análisis. Y buscar las soluciones. Posibles. De la mano. Del gobierno estatal. Nunca fuera. De contexto. Lo digo abiertamente. No es abiertamente. De la mano. Del gobierno estatal. Y de la mano. Del gobierno federal. Que sí. Dan ese apoyo. Con el que buscamos. Claro. Muy bien. Pues muchas gracias. Echalado por haber estado. Eres Laureano Coronado. Recuerden que en esta mesa política. Alejandro Castillo. Y yo te digo. En la otra estrada. Siempre tratamos de traerle personajes. Que fueran a usted. Pues darles una visión distinta. De lo que comúnmente ven. Y a veces no. Muchas gracias. O perdón. O comúnmente escuchan. Y realmente no escuchan la verdad. Exactamente. Y estos son los escenarios. Esto fue Mesa Política. Siete colores Quintana Roo. Desde el restaurante italiano. El mejor. O uno de los mejores de Bacalar. Está Bruno. Aquí. En Bacalar Quintana Roo. Soy la traestrada. Y si te gusta. Denle like. O si te gusta. Compártalo. Y en las cuentas de YouTube. Y telegram. Por favor. Inscríbanse. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.